Dentro de la buena noticia, hay una que un poco apacó, digamos, esto interesante, es que es el tema de los permisos. Nosotros ya viste que estábamos hablando de los juzgados y que algunos juzgados de paz otorgan la autorización y otros no. Bueno, a uno de los chicos les cobraron una cantidad importante. Mira, parte de lo que nos hacía... ...es cortito. ...fue hacer los papeles para poder viajar. ¿Qué te dijo la cuesta de paz? Bueno, hizo los papeles y le preguntamos el precio de los papeles y no se hacía. O sea, si hizo los papeles, cuando ya estábamos todo, se hacía por el precio. ¿Esta plata vos contabas con ese dinero? A un punto en ese momento, sí, pero estaba destinado por el ejército. Bueno, el alumno, los profesores le dicen, bueno, vayan a hacer autorizar en el juez de paz el permiso de los padres. No todos los pesos de paz en la provincia se autorizan de manera gratuita, no sé bajo qué criterio. Se lo autorizaron a este chico de Albardón, muy humilde. 700 pesos le cobraron, le dijeron, si no lo firma, lamentablemente no se lo vamos a dar. Y ese dinero estaba destinado para hacer las remedias que ellos iban a llevar a falta. Así que, bueno, después tenemos que averiguar, creo que este hecho que no es muy bueno, porque al otro compañero a ver, la cuesta de paz de Riva Gavia no le cobró absolutamente nada. La cuesta de paz de Chimbas y de Rawson no cobran absolutamente nada y hacen este tipo de permiso. ¿Por qué en Capital y por qué en Albardón no se hacen esos permisos gratuitos y se los manda a una escribanía que les han cobrado 700 pesos? Y de Rawson no cobran absolutamente nada y hacen este tipo de permiso. ¿Por qué en Capital y por qué en Albardón no se hacen esos permisos gratuitos y se los manda a una escribanía que les han cobrado 700 pesos? Gracias.